Un día horrible, hay un viento y una tierra impresionante Aquí vamos entrando Hola Leo, ¿cómo estás? Bien Ya viene mamá, voy a poner los cindos, ponemos una super cámara Aquí está Coque, hola No hay más nadie de la capilla ¿No hay más nadie? No, cámara Qué triste, como de costumbre no viene nadie a la capilla ¿Cómo? Sí, hay algunas palabras, dale Hola, ¿cuál estás? ¿Eso es todo? No te escondas ¿Alguien llegó? No, por acá Mariela y Mariana Digan hola Hola Hola, qué bonito ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Vemos a la espaca realicó Ah, la espaca realicó Imagina, es mi mamá Imagina de todas las manos Qué hinchas Qué hinchas Ahí está donde lo estoy Vino Julia Sí, ya sé Sí No, yo soy Qué hinchas Va a haber un espectacular Un gran baile Un gran baile Para ver todos nosotros A divertir una baile Para ver Después van a querer venir a conocer uno a uno a uno Claro, van a querer dejarlo así Es decir, para ver si Para ver si está acá Para ver si está acá Y eso va a ser todo Me enseñan los vidrios que están limpios Oh Sí, gracias Y llegan los miembros Hola María Después te saluda Porque no se hace mucho tiempo Bueno, ¿cómo andan russo? Que llegan a la capilla de realidad. ¿Cómo andan russo? ¿Cómo andan russo? ¿Cómo andan russo ? ¿Cómo andan russo? ¿Cómo andan russo ? ¡Gracias!